Salve YouTube, en esta ocasión estamos jugando un nuevo juego que es Home From, el cual pues prácticamente tenía bastantes ganas de subirlo No lo he subido y no he subido muchos videos porque digamos que en estas semanas he estado un poquito ocupado por muchas tareas, actividades, exámenes de mi escuela O sea, en mi universidad me tienen la pan y agua, así que pues tiempo no tengo mucho, el que tengo es muy poquito, pero bueno En si, el punto es jugar este nuevo juegazo que me acabo de encontrar, pero a ver, vamos a ver que dice Ok Vale, o sea, estos tipos básicamente como, nuestro personaje Según la historia, es un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues digamos que pues me quieren dar bambá, ¿no? Ese es el punto, o sea, hasta ahí yo llegué, el juego si lo he visto o si lo he jugado, bueno En teoría no lo he jugado todo, sino he jugado un pedacito muy muy pequeño, prácticamente fue esta parte Porque dije, bueno, no quiero jugar todo por el hecho de que prácticamente quiero jugar con ustedes O sea, a la par que voy jugando, saber que es lo que va pasando Pero en si, o sea, este juego yo lo había visto antes En si, la historia no tanto, sino o sea, en cuanto a armas y ese tipo de cosas O sea, se ve muy entretenido y dije, pues vamos a probarlo a ver que tal está Y por lo que veo, o sea, se ve bastante decente Ok El tipo de, no, pues, pues pégale Seguro no le duele A ver, estos chinitos, no sé qué me quieren decir Pero, ups, creo que ya le dispararon a alguien, no sé a quién A ver, a ver What the fuck Imagino que le van a disparar Bueno, no, es que esta parte, ah, creo que a uno de aquí si le disparan Este tipo de, tú pégale, más duro, más duro, seguro si queda Según yo, o sea, los coreancitos estos son básicamente los que atacaron a Estados Unidos Y pues prácticamente ganaron Así que, pues, nosotros somos como parte de la resistencia What the fuck Creo que se cargaron a alguien O sea, no ve a quién, pero se cargaron a alguien Uh, qué pasados de nepe Y es como si nadie, y el niño de nuevo, pues, pues voy para allá No sé por qué esa animación parece de videojuego de Super Chafa O sea, este juego también es bastante antiguo, eh O sea, es un juego que, pues, ya tiene Que, en qué año salió No sé si en el 2010, 2011 Bueno, no, no estoy muy seguro, pero el juego creo que ya tiene sus añitos Así que, pues, tampoco esperen gráficos súper buenos Creo que este juego estaba en el Xbox 360 Así que, pues, imagínense qué tan, qué tan mal está la cosa Pero en sí, o sea, la esencia del juego Básicamente es lo chido O sea, no tanto las gráficas En ocasiones dice, ah, bueno, las gráficas hace que juegues un juego Pero, pues, en otras es más que Que esté entretenida la historia Y que pueda hacer cosas súper chidas Y aquí, pues, está bastante bien No me puedo quejar Veamos, veamos Aquí estos tipos Ah, esas torrecitas Por lo que he visto O sea, les digo No vi en sí la historia Si no vi parte donde hay disparos y acción Eso prácticamente El tipo lánzalo por el puente Seguro queda No se van a dar cuenta O sea, ese tipo se mamut A ver, veamos aquí qué hay Yo, ¿de qué rayos? Aquí, pues, según yo Me sale una sorpresita Ah, sí, mira Estos tipos Ups, sí Me sale una sorpresita Pues ya, ya me acuerdo El tipo todo muerto El de aquí abajito A ver, veamos Veamos Nuestros nuevos amigos Básicamente estos son Nuestros jovenazos amigazos Ah, y ese tipo prácticamente Por lo que he visto Pues odia a estos tipos demasiado O sea, es un loco Y aparte es muy temperamental O sea, si lo haces enojar Se vuelve loco Así que mejor tengamos Los de amigo que de enemigo Perfecto Vamos a coger la 9 milímetros Que es una de las armas Que más me gusta O sea, a mí las 9 milímetros Son las armas que Dios Las amo Es que, o sea Se me hacen muy buenas armas Muy fiables Y aparte que tiene Un gran poder de fuego Pues tiene 9 milímetros Su cartucho Así que, eh Es buena, es buena No es como que les diga Que nadie real haga Tenga esto, no Pero o sea En los videojuegos Es el arma que más me gusta Porque es muy eficiente O sea, en todos los juegos Que me imagino Que alguna vez has jugado Un FPS Pues sabrán que sí O sea, esta arma Es muy muy buena A ver, vamos a avanzar Esta tipa que me abra La puertita ¿Me dejas pasar, Willy? Uy, cabecita Ay, güey Se me trabó Ay, se me trabó Bueno, ay, güey Y yo no le atino Bueno, esta no la vamos a piratear Esta va a ser mía Perfecto Ok, o sea Ya forma parte de su resistencia Muy, muy bien Qué elegante Esta arma no me gusta mucho Porque es una especie De AK-47 Pero chafita Uy Aquí los bajones de FPS O sea, regularmente En estos juegos sí me pasa Porque aunque es un juego viejo Pues la verdad Si pide Poquitos requisitos Bueno, si pide unos cuantos requisitos Y mi compu tampoco es como Que sea la gran cosa O sea No es ni muy buena Pero tampoco es muy mala Bueno Es mala Si comparamos Con computadoras De la nueva generación Y eso Es así Pues mi compu es pésima Prácticamente sería como Si tuviera yo un Pentium Básicamente sería eso Aunque sí O sea Mi procesador Que es un A8 Pues no No es muy bueno La verdad Los A8 Pues están hechos Básicamente para jugar juegos Como por ejemplo No sé Juego Free Pero para jugar este tipo De juegos no tanto Y aunque tengo una gráfica Que es la A650 Pues tampoco es como Que me va a ayudar mucho Porque pues una A650 No es como que haga demasiado Tiene un GB de DR5 A unas frecuencias No tan buenas Así que Tampoco me puedo quejar Porque me salió Prácticamente baratísima Me salió creo que En mil pesos Pero hace bastante ratillo Así que pues Ahorita prácticamente Esta gráfica Te la consigues en menos En bastante menos Aquí nos vamos a piratear Esta Genial 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 Ay wey Genial Genial No pues no me pegue Esta arma es la que más me gusta Porque es muy cortita Pero hace mucho daño Con gusto Ahí está Se la regalo Con gusto Y yo no le atino O sea Se nota que mi habilidad De jugador Decayó bastante Por el hecho que les digo O sea Tengo bastante rato Sin jugar Bastantillo Prácticamente Desde que entré A la universidad Si ustedes vieron Que subía videos Hace como un mes Bueno Menos de un mes Es porque pues Tenía unos grabados Pero desde que entré A la universidad No he grabado nada Hasta hoy Porque les digo O sea La universidad Me quita todo el tiempo O sea El que tengo Que es a lo mejor Si me queda una hora al día Lo utilizo Para comer chido O para ver algo Porque pues o sea Tiempo así libre No me queda Por eso ustedes Procuren de aprovechar Más Más que nada O sea La prepa La secundaria Eso prácticamente Es súper fácil Antes yo decía Está difícil Pero no O sea Si comparas O sea La universidad La prepa Perdón La secundaria La prepa O sea Son súper fáciles O sea Es prácticamente Nada Ya entras A la universidad Te das cuenta Que pues las cosas No son como tú Como tú las esperabas Y se sabe Caray Creo que Algo aquí no está bien Vamos a cambiar La 9 milímetros Por alguna De estas armas Bueno Vamos a cambiar Ay wey Me quemo Uy Bueno Nos llevamos La Scar La buena Scar Esta arma Es bastante decente O sea A mi me gusta Es buena La cuestión Es que si O sea Tiene un recoil Horrible En todos los juegos Que he jugado Su recoil Es bastante fuerte A ver A ver A ver A ver Let's go Let's go Caballeros Let's go Hay una cosita más Si ustedes Quieren que Traiga Warface Disculpenme bastante Pero no lo he podido traer Porque para que Me pueda traer Aquí nos vamos Tienen que esperar Porque si nos metemos A ti No nos matan Así que Tranquilos Tranquilos Bueno El punto Lo que les comento Es que Si quieren que traiga Warface Pues no lo puede traer Por el momento Porque para que me salga Una buena partida Warface Tengo que jugar Bastante Y pues Tiempo No tengo mucho Les digo Ahorita En el que estoy grabando Es un tiempito Que me quedo Porque tengo que estudiar Ahora para otro examen Que probablemente Es una materia Que no se Si vaya a reprobar O no O sea Esto es una materia Que Bueno si es difícil Por el hecho Que el profe que metí Está medio loco Y pues mete ejercicios Uy dios mío Que están muy complicados Así que ya se imaginarán Les digo Vamos a correr Vamos a correr O sea Para que estos güeyes No me vean Eso está extraño O sea Yo prácticamente Puedo escuchar a alguien Los pasos Y volteo Al menos que Ese tipo Estén tontos Pero Cada quien Nuevo objetivo Escapa por los Suburbios Es que esa palabra Aquí prácticamente No es común O sea Suburbios Aquí no es como Vamos a los suburbios No Esa palabra No es como Es bien normal No No lo es A ver A ver A ver Aquí no hay nada Nada Yo recuerdo Que anteriormente Ahí lancé una granada Por error Y casi me mato Si o sea Ya se suena tonto Pero si Lancé una granada Por error Y casi me mato Igual que Warface O sea Si ustedes lo han visto Pues algunos de mis videos Son nuevos Pues Les comento que si A veces hago esas tonterías Uy no Animáis paloma A morirse Se ha dicho ¿Lo ven? ¿Por qué amo esta arma? Ay 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 Porque hace muchísimo daño La cuestión es Nada más El punto de que Pues ve El Warface No es muy Muy tranquilito Porque o sea Puedes comparar No sé Una Una M16 Que pues incluso Su Warface Es decente A esta parte De la cinemática Así que pues No me preocupo GG Ups Dije Uy casi Lanzó una gran Enfrente de mi Que wey Vamos a cambiar de arma Ahí esta No tiene balas Me lleva La que me trajo Bueno esta tiene Treinta y tantos No hay pez Con esta aguanta Uy Y la tipa ahí De nada Ah te están pegando Yo así Si Apenas te das cuenta Uy me morí O sea siempre iniciamos Y muriendo Pero tranquilo Esto siempre suele pasar Defiende la casa blanca Bueno Ok 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 Dame mi M Perfecto Vamos a correr Vamos a correr Ah nene Tiro la cabeza Ay 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 No era prank Era prank Era prank caballero No se me ponga violento Tiro la cabeza Eso es lo chido Que aquí Prácticamente cualquier arma Si das a la cabeza Si se muere Como ocurría en la vía real Bueno Excepto si tienes un casco Antibalas Ahí si no Lo cual estos si tienen Pero pues aún así Les vale nepe Pues se muere Ay 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 Un que Ay Pégale Pégale Quien me está disparando Quien me está pegando Los tiros Moridos Ay 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 A ver aquí vamos a avanzar Vamos a avanzar tranquilamente Ahora el problema Es encontrar munición Ah bueno Vamos a llevar esta No hay pex Tiene 60 Es el problema Que aquí prácticamente Tienes que estar juntando Balas a cada 3 minutos Bueno estar juntando armas Porque balas No es como que encuentres demasiadas Eh mira Está camuflajeado Eh me gusta Camuflajeado más Es más bueno Es como si tuviera skin Ah y las personas que se preguntan Por qué dejé de jugar Eh no es Black Squad O sea se me ve el nombre del juego Ah Eh Ay no recuerdo Bueno ahorita el nombre del juego Se me olvidó Pero es un juego que estaba trayendo Hace poquito Que también acabó de salir Hace como 6 meses 5 meses Eh Y pues lo dejé de traer Porque digamos que Tengo algunos problemas Con el sistema de grabación No me dejaba Bueno No mi sistema de grabación Sino con el En si el juego Eh De que pues entraba Y no No me actualizaba nada Y no podía hacer nada A ver Aquí vamos a llevar Me llevo la M16 Perfecto Esta no es muy buena Para largas distancias Corre Ay wey Yo de corre Corre Me voy a morir Pues ya casi Ahí te hago un regalo Yo ahí te hago un regalito Corre 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 Yo de Corre Corre Aquí creo que Tengo que conseguir Un poquito TNT Y lanzárselo A estos jóvenes Si Así era Eh A ver Ay wey Es en serio Es en serio Ay dios Los tipos Te voy a cubrir Si seguro Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Quizás Así es como me morí Ah Tengo que repetir Esta parte Que wey Perfecto Avancemos Avancemos Fui Entre más rápido Los mate Mejor Ahí le do Un regalito Ups Creo que me la lancé Yo solo Que wey Ups Creo que me la lancé Yo solo Ahí te va esto Perfecto 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 Uy A cubierta Otra granada No me digas A ver Supongo que Estos tipos Me tienen que cubrir Para avanzar Y poder destruir El cañón Lo cual No están haciendo Aún No sé Por qué Mi computador En este momento Está su ventilador Tan a lo loco Uy A cubierta A cubierta Ay 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 Estos a mis compañeros Dios mío Cubranme Dijeron Te voy a cubrir Pues creo que no Era broma Uy Ay Ay El RPG O no sé que sea Pero si pega Fuera Pega Feo Corre 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 Creo que si Hago la cinemática Las escaleras No me pueden matar Creo Corre 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 Ay Ay Estoy muy cerca Aquí vamos a lanzar Esto Uno Dos Cabo Yo de cabo Alguien sigue vivo Los enemigos Según yo No O sea Esa explosión De haber matado A casi todos Si no es que a todos Ah Lo sigo Ne Ne Nuevo objetivo Dirigirse Al barrio Sin pido Ok Al Leibor Este Del Diablo Con los Vecinitos Bueno A ellos Ay A ver Veamos este Periódico Lo omitimos Lo omitimos Al Lepe Si listo Listo O sea Eso No es tan bueno O sea Si es para Conocer un poco La historia De que pasó Con el hecho De como Dominaron A estos Güeyes O sea Los estadounidenses Pero Para que Lo importante Aquí Es ver Cómo avanza La historia Si seguimos Vivo o no En serio Mi computadora Siento que Explotar Porque ahorita En este momento Escucho el sonido Literal Estoy escuchando Una turbina De avión O sea Si han escuchado Una turbina De avión Prácticamente Si estoy escuchando Un lado De mi O sea Mi izquierda Porque Mi computadora La tengo No abajo Sé que Es mal idea Tener una computadora Prácticamente Un lado De la pantalla Por el hecho Que como Hace mucho ruido Pues digamos Que eso Jode bastante Pero pues Dije Pues ahí la pongo Porque abajo Como se me ensucia Bastante rápido Bueno no importa Que se ensucie Sino el polvo Porque el polvo Para los que Pues no saben Muy bien Si Una computadora Se llena de polvo Regularmente Se va a este polvo A donde está el ventilador Que es donde Está el disipador Así que pues Imagínense Si eso tiene polvo No va a enfriar Suficientemente bien Se va a calentar más Y pues vamos a tener problemas ¿Qué es lo que está pasando Ahorita con mi compu? Pues el hecho Que no la he limpiado Porque digo No, no tengo nada de tiempo Y aparte No tengo ahorita De aire comprimido Para limpiarla Que es con lo que Lo hago Porque así le quito El polvo a casi todo Porque digo Dios Esta cosa está horrible Ahorita está tan sucia Que creen Que parece No sé Un tiradero Algo así O sea Donde tiran basura Así parece mi computadora Por dentro Porque pues No tiene filtros A ver Este negrito ¿Qué nos está diciendo? Prácticamente Nos está diciendo Bienvenidos Suerte Y hagan lo que Ustedes quieran El de grito Willy A ver A ver Yo quiero esa arma Me la voy a piratear Uy Me gustaría disparar Pero no Creo que todavía Tengo un poco De cordura A ver A ver A ver Hola Este arma solamente Es un solo disparo Así que si Pregunto ¿Por qué no me agarro Disparando como loco? Es porque Pues no Ah no Si es Además de un disparo Pero lo tengo que dejar Presionado Que estoy acostumbrado A otros juegos De que siempre Disparo bala Por bala Bueno En casi todos En Warface Si disparo A los random Porque es uno De los consejos Que les di hace mucho Incluso ese video El que comento Cómo mejorar Con francotirador Cómo jugar Como tirador Que es el que Tiene más vistas Es como de que A muchos les gustó Lo cual me agradó Bastante Y si no hago Ahorita videos De ese tipo Es porque Les digo El tiempo No me lo permite Aparte Que pues Con esos consejos Que les di Prácticamente Ya pueden ser Buenos jugadores O bastante bien Ahí ya Después de eso Dependería la práctica Y acá se me van Los gallos Compañera No te me atravieses Que te me vas a morir Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esa cosa es tóxica. Corre, corre. Ay, ni modo que ahí no la van a ver. Obvio que sí. Maldita lógica de videojuegos. O sea, a mí me gustaría, para los que no saben que yo estudio informática, ingeniería informática. Me gustaría en un futuro que haga un videojuego que sea súper realista. O sea, ¿cómo lo pongo? O sea, que la lógica literal, la lógica humana, sea la que haga que el juego funcione. Porque es como que sería un juego súper impresionante. El PEX es que sería muy, muy, muy difícil hacer eso. Porque parece inteligencia artificial muy, muy chida. O sea, súper genial. Lo cual, pues, no es como que sea fácil. Aparte, ese tipo de datos o ese tipo de... ¿Cómo lo digo? De materia solamente lo llevan los compu. Yo soy informático. Así que, pues, yo para poder llevar esa materia y poder crear un juego chido. Ocupo meter una materia de compu. Lo cual no está chido. Porque ocuparía tener conocimientos previos para inteligencia artificial. Ok, o sea, me tengo que cargar creo que a alguien. A ver, a ver. Ah, sí, a esos. Yo, perfecto. Me tengo que cargar a ese tipo. Llegué, no, pues, yo aquí destruyendo todo. ¿Cómo ven? Willy. Ah, ok. Pues ya dijeron, sí, voy a golear. Para los que no saben quién es golear, es esa cosa. Eh, dejan pasar. Eh, dejan pasar. Primero vamos a destruir eso. Y ya nos quedamos aquí a campear. O sea, como todo buen jugador de Warface. O sea, porque los que digan, no, no, no campean en Warface, se bromita. Prácticamente los que más campean son los de Warface. Bueno, no todos, no todos. No digo que todos hagan eso. Pero aún así, o sea, un porcentaje amplio si lo hacen. A ver, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Y no tengo un arma. A ver, esta me la voy a robar. La voy a robar. Eh. Ay, 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 ay. No me pegues, no me pegues. Pues ya voy, güey. Hijo de, pues ya voy. Discúlpame. Lo siento por no acabar tan rápido con tus vehículos. Todos extraños. Uf, uf, uf. Moridos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ese tipo con la pierna. No, pues ya me mató. A ver, a cubierta. Ahora sí. Destruir, se ha dicho. Esto me encanta. O sea, del juego es muy bueno. Avancemos, avancemos, avancemos. Ups. Creo que casi me muero. Bueno, creo que no me morí. Según yo es parte de cinemática. Porque si no me hubiera salido todo como en rojo. O sea, si no alcanzan a escuchar lo que dice. Pues aquí está escrito también. O sea, básicamente lo que está diciendo aquí es que el ataque de las fuerzas coreanas fue un ataque a las personas normales y no a los rebeldes que somos nosotros. O sea, básicamente como atacamos una zona donde estaba controlada por los coreanos, pues era de... Ah, mira, te voy a dar mal. Esto es como los típicos revolucionarios. O sea, el que estaba hablando por el micrófono. O sea, yo no. Yo no. O sea, refiero el tipo del videojuego. O sea, que se escuchan los diálogos abajo. Se supone que es una especie de radio. Eh... O sea, transmite mediante radio. Y pues es de estos tipos que son la resistencia. A ver, vamos a ver. O sea, el negrito se supone que nos va a enseñar aquí las cosas. Quiero checar algo. A ver, a ver. Se supone que esta es una aeronave de los coreanos. No sé por qué no nos vieron. Se supone que esta es una base donde están casi todos los enemigos. O sea, bueno, están todos los aliados o todos los revolucionarios que quieran acabar con los coreanos estos. Pero bueno, estos no son los que del avión. Pero aún así es de que pues yo con este avión prácticamente vería esto y diría, mira, son resistencia. O sea, esto no tiene mucha lógica. Con esto los tapes, según ellos. Este niño creo que se parece al... Al de las... De los padres que murieron. Uy, saltar. Uy, aquí no puedo hacer eso. Es que hay unos juegos en los que te permite hacer eso. Subirtelo a los personajes. Y eso es muy divertido. O sea, cuando camina te caes, pues. Pero es divertido estar arriba de uno. No luces. Ok. Vale. A, B, C, D. Recuerdo una canción de eso en inglés para aprendértela. Pero vaya, da igual. A ver, creo que tengo que hablar con estos tipos. Vamos a... Ah, mira, una tarjeta de... Una gráfica. Bueno, parece una gráfica. No, sí, parece una gráfica. Veamos, 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 veamos. Me dejas ver, me dejas ver, me dejas ver. Ay, no puedo ver. Pero bueno, parece una gráfica. No, sí, pero es una gráfica. O sea, literal. El tipo que se ha ponido a jugar en medio de una revolución. Ah, mira. Ya todos están muertos. Pero me estoy jugando ahorita un Dark Souls. Acá hay un Chioris. Nos vamos a cargar a todos los enemigos. Ay. Qué buena lógica. Ah, caray. Este tipo salió de la nada. Ups, salió de la nada. A ver, otro periódico. Veamos. La ideología Huge. No sé cómo se pronuncia esto. Creada por Kim Jong-un. ¿Sí? Kim Jong-un. Se basa en el dogma clásico de Marx y Lenny. Ah, va, o sea, prácticamente socialistas. En términos muy sencillos. Socialismo. Marx y Lenny, pues, eran socialistas. Lo cual es una... Es algo muy, muy tonto. Porque ahí es como de que... O sea, explicando así muy, muy a... A grandes rasgos. El socialismo se basa en que... O sea, si tú trabajas de médico o trabajas de... Si uno trabaja de médico y otro trabaja de no sea barrendero. Prácticamente van a recibir lo mismo. El hecho es de que en una sociedad. Es socialista. Todos son iguales. Nadie tiene privilegios. Sino que... Es como que... Así trabajas en una cosa súper chida. Todos van a ganar lo mismo. Van a... Y no le va a importar sacrificar una cosa a uno por dársela a otro. O sea, es horrible. Ese tipo de corrientes económicas que había. Que, pues, ahorita no hay muchos países que hagan eso. Y iba a decir... Iba a decir Cuba, pero no, 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 no. O sea, ya prácticamente ningún país aplica eso porque saben que, pues, eso es completamente tonto y que no sirve absolutamente de nada. Porque una historia ahí medio ahí chafita. O sea, Marx prácticamente era un arrimado. O sea, Marx casi toda su vida fue mantenido por otra persona. Así que se imaginarán. O sea, su corriente filosófica era muy, muy tonta. Bastante. Yo prefiero el capitalismo. Bueno, hasta cierto punto prefiero el capitalismo. Porque hay cosas que, pues, sí ayudan bastante en cuanto al capitalismo. Por ejemplo, desarrollo de tecnología muy buena o bastante decente. A lo mejor en ocasiones lo ocultan y no la sacan toda. Pero el punto es de que, pues, ayuda tanto para desarrollar nuevas tecnologías en ámbitos médicos. O sea, el capitalismo da los recursos para que grandes capitales inviertan en ciertas cosas que faciliten la vida humana o que mejoren la vida humana. Así que yo prefiero eso por un punto. Por otra parte no lo prefiero tanto porque, pues, acaba con las pequeñas industrias o acaba con los mercados internos de los países. Que es en el caso de México prácticamente el capitalismo, que es el que, pues, tenemos, pues, se cargó toda la industria nacional, o sea, la del país. Pero este será tema de mi otro canal, o sea, pues, para los que no saben tengo otro canal en el cual, pues, yo básicamente hablo de eso. O sea, de temas políticos, de temas un poquito económicos. No tanto económicos porque le voy a decir, o sea, en económico no soy muy muy bueno. Lo cual es raro porque, bueno, o sea, no yo soy malo pero tampoco es como que sé mucho. En el caso de que quien sí sabe bastante es mi padre porque, pues, él sí, o sea, él estudió... Ah, no recuerdo, o sea, es licenciado en economía o algo así, o sea, la neta no sé. Es algo por el estilo. Y el punto, pues, él sí le encanta ese tipo de cosas y a veces me encanta debatir por eso con él. Porque es de, ay, papu, aquí ya se armó una tinfa ahí. Es como que de un lado mi hermana apoyando y del otro lado mi mamá apoyando a mi papá. Y yo, jajaja, ¿alguien dijo guerra? A ver, vamos, 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 avanza. Easy peasy. Uy, aquí tengo que esperar a que estos güeyes vengan. Los cuales tardan poquito porque dice sígueme, pero yo ya los... O sea, prácticamente ya me tienen que seguir. Será bueno que hicieran el algoritmo... Lo hayan hecho el algoritmo para si tú avanzas, ellos avancen. O sea, si tú no avanzas, te digan sígueme. Pero, pues, ah... Es un juego que les digo, está un poquito antiguito y, pues, a lo mejor eso no lo tomaron en cuenta. Se basa mucho en los juegos, pues, del año 2012, 2011. A ver. Sígueme, dice. Ah, pues, no puedo avanzar, ¿verdad? Tengo que esperar a que este güey avance. Me llevo la pistolita. Aquí la pistola se ve genial. Ahí pegándole balados. ¡Ay! ¡Ay! Pecho, tierra, pecho, tierra. ¡Ay, me morí! O sea, ¡ah, demonios! O sea, casi llego ahí, casi. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Espero que no me ponga... Ah, de ahí. Ah, sí. O sea, me puse de otra zona, pues, pero... De ese chisme. Ok, esto es español de España, creo. Porque aquí en mi país no dicen español de... Ese chisme es de no. Bueno, o sea, sí existe la palabra chisme, pero no en esos términos. Me encanta cómo se ve el arma, o sea, cómo brilla. Ah, amo este tipo de arma. Son las Bs del World. El tipo ahí casi muerto. O sea, ya sin una pierna. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! Estuvo muy cerca, ¿eh? ¡No! Tengo miedo. Ahí está. Toda tuya. ¡Piu! Mira esos bajones de FPS desde sesenta y tantos a treinta y dos. Bien, avancen. Vamos a sacar la otra arma. Quiero ver cómo se ve con reflejo de la luz. Esta, pues, sí no tiene tanto reflejo, pero pues aún ahí se ve bien. Eso es lo que me gusta, o sea, que las armas se vean súper bien detalladas. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos cuánto rato llevamos de juego, porque el hecho es que no quiero que quede tan largo. Bueno, llevamos creo que casi una hora. O sea, probablemente nada más llegue hasta esta parte, hasta este punto de control y luego le siga, pues, porque, o sea, el video tampoco quiero que quede tan largo. Ah, o sea, que me carga alguien. Vale. Con gusto. Genial, por eso armo esta pistolita. Eres la mejor del mundo. Ahí entraron. Yo dije, ah, caray. Un regalo. Es un regalito. Y no la tiro más que a uno. Qué mala puntería tengo. ¿Qué rayos? Uy, me cayó toda la sangre este güey. Qué asco. Genial, genial. La amo esta pistolita, la amo. Ocupo más balas de ese tipo. He muerto. Creo que si lanzo una granada ahí. Era. Ya está morido. A ver, avancemos, avancemos. Esa arma es súper buena. O sea, tiene un buen de daño y tiene una buena cadencia. Este punto no se ve muy bueno. O sea, muy eficiente. Precaucionaria restringida. Y aquí se le entrega. Muy bien. Perfecto. Es como si no se hacen una entrega en una zona radiactiva. Ah, sí, vamos a un lugar súper seguro. Vamos a una zona súper radiactiva. Y además, nos vamos a Chernobyl y ya quedó. No hay problema alguno. Maldito castor. No sé por qué en las universidades de Estados Unidos le gusta poner... Bueno, no universidad, no sé. Es que no se confusione exactamente en Estados Unidos las universidades. O sea, ¿desde qué grados va? Según yo, sí es primaria. Es la secundaria, pues es la prepa. Y la universidad no se... O sea, es que hay intermedios raros. Oh, creo que le pagaron a este güey. Ah, no creo que se muera. O sea, fue un razoncito. Que no sea niña. Y ahorita que veo la palabra element. Bueno, o sea, nada más hasta... Hasta la palabra element es que se me viene a la mente un problema de programación que tengo que hacer. Y que está súper horrible. O sea, no lo puedo hacer todavía. Es un maldito programa del diablo. O sea, al punto creo que nosotros vamos a ir en la furgoneta mientras estos tipos se van a quedar aquí a gusto. ¿O no? Pues creo que la respuesta era uno. A ver, a ver... Y sígueme. Y ellos van prácticamente detrás de mí. Uh, mira, puedo elegir una de estas armas. Todas. Me llevo todas. Uy, tiene silenciador. El PEX es que solamente es semi-automática. No hay PEX, no hay PEX. Será como una pistola, lo cual es muy buena. Vamos a rodear, vamos a rodear por si hay enemigos. O sea, nunca está de más rodear. A esta arma sí se ve súper genial, ¿vean? Uh, me encanta. Poco vigilada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí hay más. Ok, creo que ya se murieron. A ver, a ver, a ver, ahí tengo una granada. Un regalito de Navidad. Uy, sí es cierto. No me fijé. Ay, 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 ay. Ay, 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 pero la torre no me vea. La torre no me vea. Que sí pega duro. Es que, o sea, desde aquí sí entran las balas, ¿eh? O sea, esa sí me puede pegar. A ver. Ay, ahí al ovillo de dónde está. ¿En qué ventanita? Ay, güey. Pues ya, el flanco de mi costilla. Ah, yo le pegué en otra parte. No sé por qué no me lo marcó como daño ahí. Uy. Ay, 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 ay. No, pues me meto a la casa. Un regalo. Un regalito. Espero y lo disfruten. Sí, creo que sí lo disfrutaron. Y no latino más que a dos. Y me quedé sin balas, rayos. Bueno. Perfecto. Llevamos esta. No tengo ningún problema. Esta arma es igual de buena. A ver, a ver. Vamos a subir, vamos a subir. Como ese tipo me dijo que le doy desde arriba, pues yo le doy desde arriba. Ahí está. Ups. Creo que no se la atiné bien. Ahora sí. Creo que ya. Sí, ya yo dejo. Ups. No se la había atinado bien. La cuestión es hacia dónde tenemos que ir. Porque esto sí no lo chequé. O sea, porque les digo. O sea, no lo vi todo el juego. Ok. O sea, creo que aquí estamos infringiendo un poquito de leyes. Un poquito. Pero, o sea, que son dos. Que son cuatro o veinte. A ver si déjame. Ay, nene. O sea, qué rayos. Cómo salta el tipo. O sea, yo no salto así. Genial. Un dentista. Trabajando como minero. Ese es el problema del socialismo, caballeros. Ay, que todos se mueren de hambre. O sea, casi todos. O si tienen una vida, es una vida horrible. Ok. Oye, no quiero entregarte mi fusil. Qué niña. Ok, por recargo me la llevo. Los tipos ahí, yo recargando un arma. Sí, es bien normal. Bueno, en sí creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque el hecho no quiero que quede tan larguito. Así que, bueno. Ya saben, si esto les gustó, dejarme su buen like, su buen comentario. Y aguantarme que no subo, si no subo video mucho. Porque, pues, no tengo mucho tiempo. Y, pues, creo que eso es en sí todo. Y, pues, hasta la próxima, ¿no? Pues, papay, caballeros. Y, pues, hasta la próxima. Y, pues, hasta la próxima.